¡Muy buenas! Aquí me tenéis con un nuevo producto y una nueva colaboración. No sé si os acordáis que ya hemos trabajado con esta empresa, Rolling Square. Es una empresa que se dedica, yo la podría englobar entre el EDC y los productos electrónicos, podríamos decirse, ¿no? Ya hemos visto una revisión de uno de sus productos, que fue esta tarjetita o estas tarjetitas que estáis viendo aquí, que son tarjetitas de presentación y que tienen la peculiaridad de que tiene un localizador. Podéis poner aquí vuestros datos y podéis localizar siempre la tarjeta. Como sabéis, si dije en el vídeo anterior, yo la tengo a los niños en la... que los llevan siempre mis niños, donde están sus datos y donde sé en todo momento dónde están. Están muy chulos. Si queréis ver la revisión de esta tarjetita, solo tenéis que ir al canal. Y hoy vamos a ver estos dos productos. Uno se llama InCharge, que es un cable, y el otro se llama TAU2, que es una powerbank. Pues no me lío más y vamos a verlo. Bueno, pues ya tenemos aquí los productos. Como veis, vienen en una caja completamente reciclable, con lo que está muy bien para el medio ambiente. ¿Y qué os parece si vemos primero el cable? El cablecito está diseñado para que se pueda usar o llevar en el llavero. Si ponéis una anillita aquí, podéis utilizarlo de llavero, y si no, unirlo al llavero, que no ocupa ningún espacio. Las especificaciones y el precio os lo estoy poniendo por aquí arriba, para no liarme mucho. Y como veis, la calidad del producto es muy buena. Esta empresa, me parece que fabrica en China, pero tiene unos productos de mucha calidad. Esta cobertura de tela, sabéis que la llevan los cables que ya cuestan su dinerillo. Y vamos a ver los conectores. Vienen protegidos en este capuchón de goma, para que no le entre el polvo. No sé si con el tiempo se aflojará y se perdurará, pero bueno, es lo que hay. Por un lado, USB normal de toda la vida, y por el otro, un conector que os quería hablar ahora, que es bastante especial. Como veis, es el Lightning de Apple, pero tiene una peculiaridad. Sabéis que el Lightning de Apple nos lleva ese agujerito que tiene aquí. Y eso es porque si lo ponéis en una posición, es Lightning, y si la ponéis en el otro, es un micro USB. Un conector que ya está en desuso, porque según las normas europeas, el estándar ahora es el tipo C. Pero en caso de que tengáis algún aparato electrónico que sigue utilizando, o viejo que utilice el micro USB, pues ahí lo tenéis. ¿Qué peculiaridad tiene? Pues que se puede transformar el conector de cada lado en un tipo C, que es el estándar de hoy en día. Y en el otro lado, igual. En caso de que tengáis una carga rápida o algo, pues también os sirve. O en caso de que queráis un trasvase de datos, pues también os sirve de un ordenador a un teléfono, o entre dos teléfonos, o entre lo que sea. Pues esto es básicamente este producto. Ya veis que es simplemente un cable y que no debería de dar mayores problemas a si cabe el uso, ¿no? Y el desgaste, pero bueno. Y aquí tenemos lo que me parece el más importante, el TAU-2, que es una power bank. Aquí tenemos la carga, bueno, el cable de carga con su base. También, como veis, la calidad es muy buena. Viene con una cobertura de tela y el acabado del conector duro, para que no le pase lo mismo que le pasa a muchos que acaba estropeándose. Por un lado, el tipo C, y por el otro, un cargador magnético. ¿Dónde está la...? A ver si aquí, que no la veía con el móvil delante. ¿Veis? Es magnético. Ahí se ha encendido. Ahora os explico este LED, qué tiene que hacer, y según el color, lo que significa. Esto tiene un código QR. No lo voy a enseñar mucho, porque ahora os diré por qué. Os vienen dos pegatinas separadas. Yo la tengo una pegada en la base, y otra la tengo pegada aquí. Si lo ponéis en la cámara del móvil, os lleva a una página, donde podéis meter vuestros datos, y podéis meter nombre, dirección, creo, y vuestro correo electrónico, y en caso de que lo que perdáis, o en caso de que lo queráis utilizar para cualquier cosa, pues ahí tenéis los datos. ¿Cómo funciona esto? Pues lo podéis configurar como llavero también. Bien, aquí tenéis las instrucciones, ya veis que está diseñado para llavero. Ahora lo veremos, pero tiene dos cables, por un lado el tipo C, y por el otro la misma configuración que tenía en el cable. Un lightning de Apple por un lado, si lo giramos, y si lo giramos para el otro, pues tenemos un micro USB. Aquí tenéis cómo se debe de hacer, para un sentido Apple, para el otro Android, o aparatos electrónicos ya viejos, o que tengáis que no tengan el estándar nuevo. Llevo una pegatina por ahí, que os la enseñé, para si lo queréis pegar en la pared, y aquí tenéis entrada 5 voltios 1 amperio, salida lo mismo, y la capacidad son 2.000 miliamperios. Ahora que para este tamaño que tiene, que ahora vamos a ver qué tamaño tiene, me parece muy bien. Tenemos que de ancho tiene sobre unos 4 centímetros, de grosor, parece 1 y medio, ¿no? Sí, 1 más o menos, 1 y medio, y de alto son unos 6 centímetros, si contamos con esto. Y ahora el peso, tengo por aquí una báscula, os voy a decir lo que pesa. Una báscula de precisión, si la pongo al derecho, se ve mejor. Vamos a encenderla. Vamos a ponerlo en el de precisión, y ahí lo tenéis, 48,5 gramos. Quizás para un llavero, hay gente que lleva muchísimas más cosas en los llaveros que esto, y que pensan más, pero bueno, si no os lleváis mucho, y queréis siempre una powerbank a mano, es genial. Vamos a quitar esto, que no lo hemos quitado. ¿Veis lo que os decía? Por un lado, esto es un cable plástico, no sé, con el tiempo os diré lo que dura, si se cuartea o no. Y por el otro, tenemos un tipo C, y la misma configuración, Lightning Micro USB. Muy sencillito todo. Y ahora os quiero enseñar un poquito cómo funciona. No estoy dando porque estoy mirando a través del móvil. Esto lo he llevado una semana y no me ha dado problemas. Ahora lo veis así porque quería hacer el vídeo, pero no se me ha soltado. No sé si con el tiempo esto, al ser de plástico, lo que durará, pero bueno, ya se irá viendo con el tiempo. Bueno, en cuanto a cómo se opera esto. Tiene dos modos. Uno que es el de powerbank, que proporciona energía, y el otro es que también actúa de powerbank, pero recibiendo energía. Para que dé energía, tenéis que darle dos veces en lo que es aquí. Y ya suministra energía a través de los conectores que habéis visto. Si le damos cuatro veces, un, dos, tres, cuatro, a ver si le he dado bien, esperar, un, dos, tres, cuatro, ahí tenéis, ¿veis? Está indicando que está para recibir... No, espera. Un, dos, tres, cuatro. Ahora, ahora sí. Parpadea unas cuantas veces y está indicando que ahora mismo está configurado para que lo conectéis y almacene energía. Si le volvéis a dar cuatro veces, ¿veis? Se va al modo de powerbank en el que suministra energía. Y este modo también, si le dais cuatro veces, hace que podáis utilizar los dos conectores. De manera que podéis utilizar como un cable de datos. Por un lado, conectáis al ordenador. Por el otro, conectáis al móvil. Y puede tras uno a otro. Está muy bien. ¿Qué veo de problemático aquí? Pues que a la hora de cargar, si lo tenéis configurado en la otra manera, y como no tiene más LED que indiquen en qué estado está, pues os puede pasar como me pasó a mí, que lo intenté... Lo estaba cargando, el niño le dio, no sé cómo hizo, pero lo puso en configuración de dos toques, de forma que estaba suministrando energía, y la estación en la que estaba cargando empezó a pitarme, ¿no? Y no sé si no se llegó a joder, pero bueno, pueden pasar cosas ahí. Así que, por ese lado, veo que debería de tener otro LED donde marcara en qué tipo de configuración tendría, pues además de este, que también indica la carga de la batería, si está en rojo, creo que es menos de un 19% de capacidad de la batería, entre el 19 y el 59 estaría en naranja, y en verde estaría ya para arriba, de 60 para arriba. Ya os lo digo, podía tener otro LED indicando el estado de la batería, y indicando si está en configuración de suministrar energía o recibir energía, con lo que tendríamos tres LED. Yo creo que sería muchísimo más visible y evitaríamos problemas como el que me ha pasado. No sé si lo he dicho, sí, creo que sí, que tiene carga magnética, muy chula, de esta manera, en lo que concierne a la carga, evitamos que también se nos joda lo que es el conector, pero tiene estos dos conectores de aquí, que no sé cómo soportarán el tiempo. Aquí tiene especificaciones, como veis, tiene marcado CE, Powerbank, ahí lo tenéis, bueno, os pone las especificaciones que ya os dije, por si os olvidáis cuáles son sus especificaciones. Bueno, la verdad es que veo que son dos productos, veis, vuelve a estar encendido, esto está en modo de espera ahora, está para que lo conectéis y suministre energía al móvil. Los veo dos elementos EDC urbanos, geniales, para el campo también, el Powerbank, y en caso de que llevéis un ordenador, otro móvil o algo, esto también. Pero bueno, en conjunto, tiene el problema de que esto solo vale para Apple, y en caso de que tengamos otro aparato electrónico, que tenga Microsoft también. Pero como sabéis que ahora el estándar ha cambiado para el C, tenemos el problema de que no podemos utilizarlo en, digamos, un móvil Android, que tenga tipo C. No sé, podríamos llevar un adaptador para aquí, de forma que lo pudiéramos convertir también en C. En la caja no me venía, con que no sé si falta o no viene, pero bueno. Nada, las especificaciones ya os las dije, las de este, así que no os los voy a poner nada en la pantalla, lo que sí que os pondré es el precio, más o menos, de la Powerbank, y ya me contaréis, yo veo que son dos elementos para EDC urbano muy bueno, que nos pueden quitar de muchos apuros, y hasta aquí llegó la revisión de esto que estáis viendo aquí. Ponadme en los comentarios que os parece, darle like si os ha gustado, darle dislike si no os ha gustado, compartir, comentar, que ya sabéis que ayuda mucho al canal, y ayuda a seguir subiendo vídeos. Así que no me lío más, nos vemos en otro vídeo, y hasta luego.